Bueno, buenos días. Mi nombre es Susana Viale, yo soy del área de producción frutícola de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en esta oportunidad estamos con Guillermo Balboa, quien está detrás de cámaras y me está ayudando a hacer este video. Bueno, el objetivo del video en realidad es tratar de llevarles un poco de la actividad de campo de fruticultura en un año en que el cursado de la materia es bastante particular dada la situación sanitaria. Nosotros en la materia de producción frutícola tiene tres prácticos a campo, uno de los cuales es un viaje que se realiza a una zona frutícola donde cada uno de ustedes puede recorrer distintas plantaciones. Se ve también una parte de empaque de frutales frescos y también una parte de procesamiento a través de la visita a una bodega. Bueno, dada la situación de este año, la idea nuestra fue hacer un video para mostrarles algo de lo que es nuestra unidad demostrativa de producción frutícola de la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lo que ustedes están viendo detrás mío son hileras de plantaciones que, como vieron en la clase de plantación, tienen una orientación norte-sur que es la que permite la mayor y mejor captación de radiación, que para el caso de los frutales es un aspecto fundamental. Tenemos distintas líneas, algunas ya están al final de su vida útil, como las primeras que tenemos acá. Esas son plantas de durazneros conducidas en un sistema de vaso que próximamente van a ser reemplazadas y hacia la derecha va habiendo plantaciones más nuevas de durazneros y finalmente de ciruelos en este sector. Es interesante también que puedan ver cómo se maneja el suelo, o sea, sobre la hilera de plantación todo lo que es el control de maleza se hace de manera absolutamente mecánica a través de motogadañas y entre las hileras se hace con desmalizadoras pero de mayor porte. Otro aspecto también que es interesante que puedan ver son las líneas del riego, que es un riego por goteo que está sobre elevado, como se ve acá donde las plantas, y el motivo de la elevación está dado por dos cuestiones sobre todo. La primera es no romper las líneas de goteros cuando se hace el desmalezado mecánico y el otro motivo es evitar la rotura a partir de roedores que a veces cuando están sobre el suelo pueden masticarlos y los pueden dañar. No sé si es posible ver que acá también hay instaladas cortinas rompevientos destinadas a proteger a los frutales de la acción de los vientos predominantes sobre todo. Acá vemos plantaciones de álamos. Estos álamos salen del sector de vivero donde el área de gastronomía ellos tienen un estaquero de álamos. Fueron plantados acá y en el sector norte y en el sector oeste la cortina está dada por especies nativas fundamentalmente moradillos. Bueno, acá podemos ver en detalle cómo están sobre elevados las líneas de los goteros. En este caso son plantas de duraznero dentro de las más viejas del sector y tiene dos líneas, una de cada lado de las plantas. Y también lo que se puede ver, si bien las plantas todavía no han sido podadas, porque la mayoría de estas plantas se podan con los estudiantes que cursan la optativa de poda. Esas plantas están conducidas en un sistema de vaso con un pie bajo, tres ramas principales donde se abren las ramas secundarias y finalmente arriba podemos ver las producciones, es decir, las ramas de estación que son las que van a tener la futura carga de frutales y la brotación de la nueva temporada. Bueno, el detalle de lo que estamos viendo en realidad es sobre las líneas de plantas más nuevas. Podemos ver dos cosas. Estas plantas tienen una protección en el tronco. Esa protección es debida al, digamos, al evitar el daño por las desmalezadoras como también evitar el daño de una de las plagas importantes que tenemos que son las liebres. En este caso, como las plantas están conducidas, están siendo conducidas en forma de Y, que si ustedes recuerdan y han leído las guías, es una conducción lateralmente comprimida que tiene forma de Y y se abre hacia la entrefila, lo que permite cortar la distancia entre plantas. Y acá hay una sola línea de riego que también está sobrelevada, como en el caso de los durazneros conducidos en vaso. También es interesante que puedan ver la instalación de las mallas antigranizo, que, bueno, en esta época ya las tendríamos que tener levantadas para poder podar una vez que caigan las hojas y porque ya pasó el riesgo de granizo. Estas mallas pueden ser colocadas bajo distintos sistemas. Este es uno de ellos que abarata el costo de estructura, pero que es igualmente funcional. Las mallas también tienen algo de protección contra otra de las plagas importantes que tenemos en frutales, que son las cotorras. Las cotorras o loras, ellas generan un daño sumamente importante y no son de fácil manejo. En esta temporada nosotros probamos un producto comercial que pretende, digamos, espantarlas, no matarlas, pero bueno, no dio resultado, así que sigue siendo un factor a controlar. Bueno, esta línea de plantación que corresponde a durazneros, hay dos variedades en esta línea, porque además cada una de las líneas, si bien son la misma especie de las que hemos estado viendo durazneros, pero tenemos varias variedades diferentes. Estas van a ser conducidas en forma de palmeta, es en un sistema apoyado, es en un espaldero, los alambres nos permiten poder guiar las plantas y en el caso de durazneros también se usa un sistema libre, que es una semipalmeta. Ellas se comprimen sobre la línea, lo que permite acortar la distancia entre líneas y permite aumentar la densidad de plantación. O sea, el sistema comentado anteriormente de Ypsilon, él se abre sobre la línea, mientras que la palmeta, perdón, el Ypsilon se abre entre líneas, mientras que la palmeta se abre sobre la línea. Los dos sistemas permiten aumentar las distancias de plantación, las densidades de plantación. Bueno, esta línea de plantación, también de durazneros dentro de los más nuevos, va a ser conducida en un sistema en Ypsilon. Fíjense que el sistema consta de un tronco, de mayor o menor altura, en el que se abren dos ramas principales a modo de Y. Como les decía anteriormente, las dos ramas se abren hacia las entrefilas, lo que permite acortar la distancia entre plantas y de esa manera aumentar la densidad. Cada una de esas ramas principales va a contener ramas secundarias y finalmente van a venir las producciones, que son las que ustedes ven acá. Bueno, esto es daño de grafolita, lo que le estoy sacando. Estas plantas todavía no están podadas, se van a podar en esta próxima temporada. Y estas ramas que estamos viendo acá, que son las últimas de estación, estas son las producciones que van a cargar sobre estas yemas, las nuevas flores que van a venir en la temporada siguiente y nuevas yemas, o sea, yemas vegetativas que van a dar la próxima brotación. Bueno, esta hilera corresponde a la primera parte, a frutales de pepita. Tenemos algunos perales y algunos manzanos. Esto es un espaldero y fíjense que ahí la planta está apoyada y están sostenidas sus ramas a través de alambres, que son los que están acá. Fíjense, cuando ustedes vean la guía de poda, van a ver que no es la única actividad de poda, cortar con una tijera de podar, sino que también las ramas se inclinan mediante el atado a algún sistema. En este caso es el atado en el alambre, ¿ven? Esta es una palmeta, esta es una palmeta irregular, que, bueno, por supuesto hay que tener en cuenta que todavía no está podada. Se va a podar ahora cuando las hojas caigan. Tiene un tronco principal, tienen ramas laterales que se abren y sobre ellas se van insertando las distintas producciones, por ejemplo, las lamburdas acá, que son producciones de fructificación. Acá todavía no se elevó el sistema de riego, que también es por goteo y está sentado en el suelo. Este es un sistema muy interesante que permite captar muy bien la radiación. Se abre sobre la línea, o sea que permite achicar la distancia entre líneas y de esa manera aumentar la densidad por hectárea. La planta que está al lado es un peral que está siendo conducido también en forma de palmeta en un espaldero. Bueno, lo que se ve acá son vides, acá hay tres variedades de vides, está crimson, moscatel y redglove. Estas plantas van a ser podadas en forma de un espaldero bajo con dos brazos y la poda de fructificación que van a recibir ellas es una poda corta a pitón. O sea, son pequeños sarmientos cortados a dos yemas. Eso, bueno, ustedes lo pueden ver bien en el detalle en la guía. Bueno, acá se pueden ver dos hileras más de dos especies diferentes. La primera que tenemos acá más cerca son almendros de la variedad Guara, que es uno de los almendros más tempranos, o sea, de floración más tardía, pero tiene una buena producción y aparentemente lo estamos probando, pero andaría bien en esta zona. Y de hecho hay algunas plantaciones de almendros de esta variedad en la zona cercana a Río Cuarto. Estos almendros se van a conducir en forma de vaso. Y bueno, yo hasta ahora les hablé de dos plagas. Acá podemos ver en la siguiente planta de almendros el efecto de otra de las plagas importantes y que realmente uno a veces no le da la importancia que merece, que son las hormigas. O sea, el recorrer la plantación en forma constante, detectar los hormigueros y controlarlos es fundamental porque desfoliaciones sucesivas terminan secando la planta. Y en la hilera de hacia atrás hay higueras. Esas higueras van a ser conducidas en un sistema de vaso bajo. O sea, para quitar el mito de que las higueras no se podan, las higueras destinadas a plantaciones comerciales sí se podan. De distinta manera uno de los sistemas va a ser en vaso. Bueno, lo que se está viendo ahora es los cabezales de riego. De ahí se distribuyen todas las cintas de riego. El agua que nosotros disponemos acá para regar viene de área central de la universidad, donde hay bombas, hay dos bombas grandes que van surtiendo de agua a distintos sectores. Uno de ellos es el frutícola. O sea, una producción frutícola destinada a frutales en fresco es imposible pensarla sin el abastecimiento de agua de riego. O sea, cuando llueve no se riega, pero si no es necesario poder regar. Y lo que se ve a continuación es un espacio destinado a la obtención de plantas. Sería el vivero donde obtenemos las plantas frutales y todas esas cintas que ustedes ven, o sea, lo que se está viendo en realidad son porta injertos que después son injertados y generalmente por los estudiantes que hacen la materia optativa de injerto. Todas las etiquetas corresponden a identificaciones. Entonces, una vez que los injertos, que ya vamos a ver después un detalle de alguno de los prendidos, en la temporada siguiente crece la parte aérea, queda constituida la planta en el otro invierno, en el próximo invierno, en un estión formado por la raíz de un tipo de planta de la misma especie y la copa formada por la variedad que nosotros buscamos porque tiene características comerciales que nos interesan. Bueno, ahí Guillermo lo que está enfocando es una de las plantas injertadas, o sea, esta parte que ustedes ven corresponde al porte injerto, ahí se injertó una yema que evolucionó, perdón. Posteriormente, acá está la identificación, es fundamental tener el material identificado, y luego, posteriormente, lo que se va a hacer es cortar el porte injerto de manera que la copa sea generada a partir de esta yema que se injertó. Una vez que la planta tira la hoja en el otro invierno, entonces ya es posible sacar la planta y llevar la plantación. Bueno, ahí esta última hilera que les estamos mostrando ahora corresponde a una hilera de damascos. Estas plantas tienen alrededor de 13 años, están conducidas en un sistema de vaso, acá tenemos dos variedades, y fíjense el tamaño de este vaso, o sea, tiene un tronco, tiene alrededor de 3 o 4, de 3 a 5 ramas principales, sobre las que se van abriendo ramas secundarias, y finalmente encontramos en las partes, a lo largo de toda la estructura, ustedes van a ver las producciones, es decir, las ramas de estación, que son las que van a cargar flores, y próximas brotaciones en la temporada siguiente. Bueno, finalmente, como para ir finalizando este video, este es el último sector vinculado al área de producción frutícola, que está en el vivero de la facultad, acá es donde se han hecho los injertos de púa, los que vimos anteriormente eran injertos de yema, acá están los injertos de púa. Bueno, era la idea nuestra que era darles un pequeño vistazo de lo que es el sector demostrativo de producción frutícola de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se lleva adelante todo lo que es las tareas de campo, y todas las tareas de docencia, investigación y demás, a través de un equipo de trabajo, yo en este momento soy la única que les está hablando, dada la cuarentena, pero en el área somos cuatro docentes, está el ingeniero Ernesto Guevara, Laura Tamioso y Jeremías Maero, que ellos también nos están apoyando para poder hacer esto y poder arrumarles a ustedes este material que esperamos que les sirva. Muchas gracias por la atención.